Inequidad, falta de oportunidades, violencia, corrupción, desaprovechamiento de los potenciales regionales y humanos, pobreza, afectación al medio ambiente, discriminación. Estas son solo algunas de las condiciones que no han permitido que Antioquia recorra a la velocidad que podría ser la ruta clara hacia el desarrollo. En los bolsillos de unos cuantos corruptos están las soluciones a las necesidades insatisfechas de miles de antioqueños. Y por ello es que cada uno de los pasos que emprendamos deben tener un mapa de ruta. Y ese es nuestro plan de desarrollo Antioquia la más educada. Acuñar en la mente de todos los antioqueños las premisas de Antioquia la más educada y Antioquia legal serán los principales logros para el cuatrenio 2012-2015. Pero esto solo será posible si cada uno de los proyectos contenidos en las siete líneas de trabajo se consiguen con el liderazgo de la gobernación de Antioquia y con el compromiso de todos los antioqueños. La participación ciudadana en la construcción de los planes de desarrollo en nuestro país es una obligación de ley. Pero en nuestro caso esto va más allá. Se trata de la oportunidad para dar cabida a las necesidades de las nueve regiones, entender sus realidades, conocer sus potencialidades y prioridades. Pero sobre todo, comprometer a las administraciones municipales, a los representantes y líderes ciudadanos, docentes, las instituciones del Estado, la empresa privada y demás actores sociales para trabajar juntos por este proyecto común Antioquia la más educada. La inversión en desarrollo se estima cercana a los 9.7 billones de pesos. Este presupuesto es asignado bajo parámetros muy estrictos de evaluación y pertinencia. Adicionalmente, se gestionan recursos mediante fuentes complementarias como la cooperación internacional, firmas de convenios con el sector público y privado e identificando diversas oportunidades que se aprovechan presentando proyectos ingeniosos, innovadores y rentables. Con estas herramientas se espera percibir poco más de 2.3 billones de pesos. Para lograr las metas trazadas en nuestro plan de desarrollo, se determinó dividir el trabajo en siete líneas estratégicas que reúnen las principales acciones y políticas de proyección hacia el futuro de nuestro departamento. Estas son... Línea 1. Antioquia legal. Una de las principales premisas de la administración departamental es... En Antioquia no se pierde un peso. Esta frase enmarca cada una de las acciones y ambiciona llegar a ser una constante de los antioqueños en cada una de sus acciones. Proyectos como la Feria de la Transparencia, el Observatorio de la Contratación, el fortalecimiento de gobierno en línea, la promoción de la legalidad en la escuela, el deporte, los grupos de participación y representatividad ciudadana, la formalización y legalización de la pequeña minería, son una muestra del trabajo que en torno a la legalidad se ejecutarán con un presupuesto superior a los 400 mil millones de pesos. Línea 2. La educación como motor de transformación de Antioquia. Antioquia, la más educada, no es solo el nombre del plan de desarrollo, es la base de todo el trabajo y empeño que durante el cuatrenio 2012-2015 se realice en diversas áreas. Consideramos Antioquia una gran aula de clase y a las instituciones educativas, sus docentes, directivos y estudiantes como los perfectos motores del desarrollo de sus comunidades. Las proyecciones con esta línea son tan importantes que en ellas se destinó cerca de la mitad de los recursos de inversión, el 46.3%, lo que equivale a 4.5 billones de pesos. Con estos recursos se desarrollarán proyectos como el Fondo Becas para la Educación Superior, Fondo de Innovación y Emprendimiento, Concurso Planes de Negocio y el desarrollo de los sectores de cultura, deportes, ciencias y nuevas tecnologías. Línea 3. Antioquia es segura y previene la violencia. Estimular en la comunidad antioqueña y sus instituciones la lucha legal contra la criminalidad, la prevención de la violencia, el acceso a la justicia y la defensa y promoción de los derechos humanos será el principal objetivo de esta línea, que trabajará con 132 mil millones de pesos. Proyectos como la promoción de la convivencia, fortalecimiento de las instituciones responsables del servicio de justicia formal y la promoción del respeto, la prevención y la protección de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario serán herramientas para lograr sus metas. Línea 4. Inclusión social. La inequidad es uno de los principales factores determinantes de la violencia, por ello a esta línea se destinaron más de 3 billones de pesos. Con ello se busca facilitar el acceso de los antioqueños a las oportunidades y garantizarles el goce de sus derechos para alcanzar el desarrollo humano integral, haciéndolo sin discriminación por territorio, familia, raza, sexo, edad, religión, orientación sexual o condición. En esta se destacan proyectos como la organización del sistema departamental de participación, la formación del talento humano y el liderazgo social, Alianza Antioquia por la equidad y concursos mujeres jóvenes talento. Entre sus objetivos principales se ubican el buen desempeño de las gerencias indígenas y de negritudes y el fortalecimiento de los programas que buscan satisfacer los derechos en salud, seguridad alimentaria, servicios públicos y saneamiento básico. Línea 5. Antioquia es verde y sostenible. El juicioso trabajo en la construcción del plan de desarrollo logró definir en pocas palabras sus ambiciosos objetivos. Este es el caso de la línea 5. Potenciar el desarrollo económico, social y ambiental en el departamento a través del uso sostenible de los recursos naturales, la conectividad del territorio y su ocupación responsable, partiendo de sus particularidades y los modos de vida de la población antioqueña. En esta línea donde se invertirá 1.6 billones de pesos aparece la vivienda como derecho mínimo, planeación e innovación para la infraestructura de Antioquia, plan de infraestructura y movilidad 2030, autopista de la prosperidad, fomento a la producción agropecuaria sostenible, gestión de riesgo, venta de servicios ambientales y gestión integral de cuencas. Línea 6. Proyecto integral regional de Urabá. Un mar de oportunidades. Así considera el plan de desarrollo a esta región que por sus incontables potencialidades como el mar, la ubicación geoestratégica, capacidad agrícola de los suelos y zonas de servicios ambientales, se convierte en motor de progreso para las demás regiones. Posibilidades portuarias de interconexión con el mundo y facilidades geográficas para el desarrollo de proyectos productivos y empresariales serán los intereses de esta línea. Poblaciones como Vigía del Fuerte y Murindo, que presentan condiciones de pobreza extrema y desigualdad, tendrán una especial atención en búsqueda de satisfacer las necesidades básicas de su población. En esta línea se prevé apoyar la pequeña y mediana empresa, impulsar el turismo ecológico y de negocios, revivir la posibilidad de exportar por el puerto de Urabá, jalonar una zona franca, un sistema logístico portuario, un puerto granalero, una cadena de frío, estimular la pesca industrial sostenible y potenciar la presencia de la Universidad de Antioquia y otras instituciones de educación superior. Antioquia promueve el desarrollo regional a partir de procesos de integración, trabajo que se hará al interior del departamento entre municipios y con los departamentos y regiones limítrofes con los que Antioquia comparte intereses. Muchas de nuestras poblaciones ubicadas en estas zonas han sido excluidas del desarrollo. Para lograr esto, se utilizarán figuras novedosas diseñadas por el Gobierno Nacional, tal como el contrato plan. Esta línea también se ocupará de la relación con países vecinos, especialmente de Panamá y de la Cuenca del Caribe, en una perspectiva de globalización e internacionalización. Estas siete líneas fueron discutidas de manera constructiva con la Asamblea Departamental. Allí se recibieron sugerencias y observaciones que fueron tomadas en cuenta en el documento final. Con la aprobación del Plan de Desarrollo, se da vía libre a la ejecución y se adquiere un compromiso muy serio con el futuro de nuestro departamento. Con el Plan de Desarrollo, Antioquia la Más Educada, le apostamos a la legalidad y al talento de las personas. Nuestra fórmula para sacar lo mejor de Antioquia. Antioquia la Más Educada. Gobernación de Antioquia.